Máquina Entertainment y Twister's Nightclub presentan Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Este viernes primero de julio llegan celebrando su veinticinco aniversario Los Cuates de Sinaloa ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy en la vida Y con todas horas en vivo, Los Cuates de Sinaloa Además grupo Los Medina Dicen el mexicano, los clientes no le han falsado DJ Cuero y DJ Perico Viernes primero de julio en Twister's Nightclub Los Cuates de Sinaloa Me amarraron, me vendaron, me encañonaron Preventa 40, informes de vía de pie al 919-980-0799 Y 336-912-0101